Para ver que las principales barreras jurídicas hemos de acudir a la ley del 2002 y al reglamento del 2005, que promueven que el patrimonio de las fundaciones se conserve y se gestione de forma prudente y diligente y sin que sea puesto en riesgo. Como sabemos, el 70% de los ingresos de las fundaciones tienen que destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales. Es el otro 30% restante el que se ha de destinar a incrementar el patrimonio fundacional. ¿Quién debe decidir dónde se destinan o cómo se invierte este 30% restante? Es el patronato y tiene que actuar de manera diligente, manteniendo la rentabilidad y la utilidad de ese capital. Aparte de este órgano de control interno de las fundaciones, existe otro órgano externo que es el protectorado. La misión del protectorado es velar que las fundaciones cumplan con sus objetivos fundacionales y, sobre todo, que las inversiones que haga el patronato consigan mantener o haga que no se pierda el patrimonio fundacional y que, por lo tanto, se mantenga la viabilidad económica de la fundación. Por último, también podemos señalar el código de buenas conductas de inversiones financieras temporales, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que establece el principio de preservación del capital como principio básico y orientador en la política de inversiones de las fundaciones. Por lo tanto, ante este panorama legal, podríamos interpretar que la inversión de impacto no cumple directamente con este principio de prudencia o este principio de preservación de capital que se establece en la política de inversiones para las entidades no lucrativas. ¿Qué solución podríamos pensar? Bueno, una solución que ya hemos incorporado al informe de recomendaciones del Foro Español para la inversión de impacto en España sería amoldar la ley a que permitiera que las fundaciones puedan hacer inversiones de impacto tanto con su patrimonio fundacional como con sus ingresos recurrentes.